Muy buenas noches República Dominicana, muy buenas noches a la gente del Calentón de Herrera y también de Nutrar Radio. Señores, antes de comenzar con otro contenido, con otros invitados como todos los martes, queremos unirnos al inmenso dolor que se puede decir tiene el país la familia Mejía, el fallecimiento de Doña Rosa Gómez Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía. Señores, una noticia que no tenemos cómo expresarla en estos momentos porque Doña Rosa fue una mujer que acompañó en todos los procesos políticos a nuestro amigo y hermano Hipólito Mejía. Una persona exequible a la gente que aportó al pueblo dominicano a través de la primera dama cuando fue primera dama aportó y siguió aportando a lo que es en sus fundaciones, su desarrollo a favor de la mujer, a favor del más necesitado. Y siempre acompañaba a nuestro amigo Hipólito Mejía en todos sus eventos políticos. Doña Rosa, que tuve el placer de compartir algunos momentos y siempre esa sonrisa que siempre usted la pone en la foto, así mismo era Doña Rosa, abría la puerta de su casa a los compañeros PRDista en ese momento. Y el país, una mujer que siempre escuchaba. Nosotros, de parte del Calentón de Herrera, en nuestra radio, le mandamos un abrazo fuerte a la familia Hipólito Mejía, también a la familia perremeísta. También nos unimos con ellos a despedir a esa gran mujer que aportó al pueblo dominicano y aportó a la sociedad de nuestro país. Sé que es muy difícil pasar por este momento. Yo, por igual, el domingo, mi hermano más pequeño falleció en un accidente. La velocidad, las personas deben de tener un poco de conciencia en la juventud. La juventud más ahora, que nosotros pasamos por eso. Yo, personalmente, cuando yo aprendí a manejar carros, yo andaba guayando y me iba para un solar a guayar. Pero ahora, señores, ahora es un poco peligroso. Y no solamente fue a mi hermano. Hay mucha gente que han fallecido en vehículo propio, que se accidentan y fallecen. Y personalmente, nosotros nos sentimos muy, muy tristes, pero debemos de darle siempre lo mejor a nuestro público del Calentón de Regla por Nuestra Radio. Así que nos unimos al dolor de la familia Mejía y le mandamos un abrazo a Hipólito, a Calorina, todos, la familia Mejía, que sentimos la pérdida de nuestra querida... No tengo ánimos. Señor Beto, vamos a una pausa.